Y que tal a todos mis causas, sean bienvenidos, soy Jairito Mapper Y estamos en el Minecraft Escape del Counter Strike Source Así que vamos a darle What the fuck? Que dijo ese tipo? Bueno vamos 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 Este es un detalle del mapa, este es un mapa antiguo 2011, 2012 tal vez Del Minecraft Mire tengo mi Voy a picar, voy a picar mucho, voy a picar mucho en este mapa No funciona, no se ilusionen por favor Vamos, no vamos, no vamos, que tenemos que llegar rápido porque la gente se escapa Vamos, 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 subimos acá las escaleras Hay como 4 escapes, todo te lleva a esto Bien al botecito o bien por arriba, por el puente Esperamos, esperamos a la gente que venga Esperamos mucho, 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 mucho Bueno, por mientras pueden dándole like al video causas Bueno, vamonos, tranquilo, tranquilo Pensé que iban a llegar zombies, pensé, pensé Capaz ahora más Más luego llegan Porque es largo el mapa Y ahora van a ver Es muy largo el mapa Ah, y estoy aquí con mi MP5 Camuflaje polar Es una que también de... Descargué No vamos Nos vamos en el bote Uy, ¿cómo llegó ese? Lol Llegó más rápido con nosotros Vámonos, 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 vámonos Ahora sí Creo que tenemos que holdear aquí En la próxima Aquí Activamos esto 30 segundos Ahora sí esperamos, ahora sí esperamos ¿Qué mierda están disparando ahí? No sé Vamos, vamos Hay que holdear, hay que holdear Prendemos la linterna Por si no ven una mierda Todo tranquilo, todo tranquilo Calmado, calmado No viene ni un puto zombie Uy, parece que vienen Parece que vienen Vaquemos, vaquemos, vaquemos Vámonos, vámonos, vámonos Jeje Bueno, 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 bueno Vámonos, vámonos Uy, uy Es que subí rápido Es que subí rápido Es que subí rápido Porque caen las rocas Se caen las rocas Se caen las... No, no, no No, no, no Uuuu Estuvo cerca Estuvo cerca la... Puta madre Necesito refuerzos Bueno, causas Recuerden seguirme en Facebook Darle like en Facebook En mi fanpage Que ahí siempre comparto a todos Seguirme en Twitter Y cualquier pregunta que tengan Preguntármela por Ax He recibido muchas preguntas Desde el último video Y las he respondido casi todas Porque es más fácil La aplicación la tengo Tengo una aplicación Esa en mi tablet Y es más rápido responderles Bueno, acá también holdeamos En esta parte Esperamos que se abra la puerta Cinco segundos Tranquilos Tranquilos, tranquilos, tranquilos Oh, what the hell? Se me cae el árbol encima Uy, las arañitas No, estas matan creo Estas te matan Así que hay que pasar con cuidado No, no, no Uuuu Uy, menos mal Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, rápido Vámonos, rápido Uy, se cierra la puerta ¡Apúrate, amigo! Buena Nice, nice, nice ¿Qué mierda hay? ¿Qué mierda hay acá? Ah, una mesa de crafteo Y un hornito me parece Ah, de ahí sacó esta Esa flecha Wow Era para llegar más rápido No sabía, no sabía Bueno, bueno Vámonos, vámonos Ah, por aquí, por aquí, por aquí Prendo la linterna No veo una mierda A partir de acá ya no conozco No conozco A partir de acá Sí, ya no conozco A ver Uy, uy, uy Granaditas Uy, armas No, no Prefiero mi MP5 Me hace crafteo y el horno Voy a hornear mis armas No What the fuck Bueno, tenemos que aguantar 30 segundos 25, 20 Ah, recuerden que también Todo se lo dejo en los comentarios La IP Detalles del mapa Para que puedan descargar el mapa Si les gusta Porque está buenísimo el mapa A mí me... Me gustó, me gustó Me está gustando hasta ahora Bueno, esta parte no conocía Pero me está gustando Me gustó Las primeras partes que vi Uy, se están escondiendo Pendejos los zombies Oh, bueno, bueno Acá subimos, acá subimos Bueno, supongo que acá se acabe el mapa Sí Estamos yendo a una mina What the fuck Estamos en una mina Uy, hay que acalmarlo Bueno, tenemos que Holdear acá Supongo Para que se abra esta puerta Ahí vienen todos Pensé que esas rieles Quitaban vida Nada que ver ¿Por qué se van todos? Si esta puerta se va a abrir No entiendo Ahí viene, ahí viene Ahí están los zombies Ahí están los zombies Bueno, entramos, entramos Ahí está El que creó el mapa fue TheGrexter101 Créditos para él Uy, se cerró A veces le dije imbéciles Era para que vengan con nosotros Todos se quedan afuera Bueno, causas Suscríbete Espero que te haya gustado el video Y chau, chau Jairito Mapper Pa, 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 pa ¡Gracias!